Y a ver si yo pienso que le da razón cuando la gente dice que el gobierno escucha. Algunos agentes de la oposición critiquen que el gobierno reacciona frente a hechos, cambia de parecer. Eso desde una óptica opositora aparenta puede ser un poco de falta de planificación, como dicen algunos. Para la población aparenta que el presidente escucha y para algunos comunicadores también pensamos que el presidente escucha. La semana pasada nosotros hablamos aquí sobre el programa de medicamentos de alto costo. Y venimos hace como un mes, venimos hablando de ese tema y del desastre que representa para cerca de 15.000 familias el hecho de que los directivos de esas áreas no previnieron que no iban a tener esos medicamentos y permitieron que eso se terminara. Metieron algunos embustes de que fue que en este último año subió la cantidad de gente que requiere esos medicamentos de alto costo, pero la realidad es que fueron mentiras. La realidad es que el director de esa área no planificó y por tanto se le terminaron los medicamentos. Hubo una licitación para esos medicamentos. Yo siento que ha bajado un poco el reclamo social de que esos medicamentos están. Pero el presidente parece también, supongo yo alguna de esas mediciones que hacen los presidentes, también es sobre la decisión del presidente de subir la cobertura del Senasa de uno a dos millones de pesos para lo que se llama enfermedad de catastrófico. Y yo digo, bueno, esto fue una respuesta del presidente a muchos comunicadores. Vamos a escucharlo eso. Hemos conseguido que Senasa aumente en los casos catastróficos de un millón a dos millones la cobertura en cada uno de los eventos cubiertos. Vamos a cubrir 16 eventos catastróficos, lo que nos da a nosotros la garantía de que ese paciente, desde el más pobre hasta el más rico asegurado por Senasa, va a tener la cobertura en las 16 patologías sin tener que pedir favores para que sean cubiertos esas patologías. Para lo que reclamamos, de manera reiterada, el que subiera esa cobertura y que el programa de medicamentos de alto costo se activara, fue una satisfacción escuchar antes de anoche el presidente con esa declaración. Y entonces ahí dicen, amigo mío, que es que el presidente escucha, para que escuche. Y miren, eso encaja porque yo supongo que es una gran porción. En el caso del amigo mío es así que funciona. Él se le terminó el millón de la cobertura de Senasa y estuvo pasando mucha dificultad porque no pudo seguir el tratamiento y es del cáncer. Bueno, ahora con dos millones puede ser que eso dé para... Eso es... Senasa todavía no ha sido capaz, y no sé por qué, de difundir de manera propagandística o publicitariamente el alcance de ese programa. Porque yo no sé por qué Senasa con una suplidora de servicio, o suplidora de servicio, una ARS de esa dimensión, no tenga la cobertura de Dios. Miren, es importante que la gente sepa, sobre todo a los que tienen otros seguros, a los que tienen otros seguros que piensen en esas realidades. Aquí cualquiera queda enganchado entre el tercer y el hombre, con el problema de... Aquí a cualquiera se le descubre una enfermedad. Eso está pasando de manera reiterada aquí. Entonces, esa acción de Senasa va a ayudar profundamente a que la gente pueda empezar a paliar esa realidad. Ese es un gran éxito del presidente.